Y es que sabemos que la gestora social del departamento de Santander, Jenny Sarmiento, es una banderada por los derechos y el cuidado de los niños. Hoy hablamos con ella para saber qué actividades se van a celebrar para conmemorar este día en el mes de abril. Este mes de abril es el mes de la niñez. La gobernación de Santander y la gestora social Jenny Sarmiento tienen una invitación muy especial para todos los niños del departamento. Este sábado 24 de abril a las 9 de la mañana a través de un Facebook Live de las redes de la gobernación donde invitamos a todos los alcaldes, las alcaldesas, gestores, gestoras, a toda la comunidad, padres de familia, cuidadores, niños y niñas a que se conecten a esa gran simultánea donde vamos a tener una mañana muy divertida con juegos. Juegos como villajuegos, circuitos y demás actividades se tienen preparados para que los menores desde sus casas puedan disfrutar de manera segura y cuidándose siempre.